Y si el aire te va a nacer yo, en un gran sol no te llevas mi vida Dejeras bien, tranquilo y te vas, a corrido esperes de nuevo Y si el aire te va a nacer yo, en un gran sol no te llevas mi vida Dejeras bien, tranquilo y te vas, a corrido esperes de nuevo Y si el aire te va a nacer yo, en un gran sol no te llevas mi vida Y si el aire te va a nacer yo, en un gran sol no te llevas mi vida En un gran sol, en un gran sol no te llevas mi vida Y si el aire te va a nacer yo, en un gran sol no te llevas mi vida No quisiera volver a despertar No quisiera volver a despertar Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos irnos a la eternidad Y juntos alejarnos de este mundo Regálame esta noche por favor No quisiera que no te fueras Maldita para la suerte me tocó Quisiera que esta noche pudiera despertar Ándale, como no, que les sepa bonito Los temas románticos que estamos solicitando Nosotros vamos conversando poco a poquito Para la racita que me encantan las sesiones románticas Ándale, para acá, saludos Para Abel, Villalba, Norma Navarro, Anaíl Benetra De los Tunes Ándale, como no, por favor Los que me dieron las cumbias Para la gente que suena Se llama Bebegona Todo suelta a la valiente Que suene bien Vámonos Y juntos al de la valiente Que suene bien Para la violencia Que suene bien ¡Pero, señor, no, por favor! ¡Esperien! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 en la romba sola eeeeeee mssss ¡Mira Jurado! ¡Opa! ¡Ambanzamos! 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 Es un placer no haberme saludado esta noche De una gracia, tantas caras conocidas Mira Jurado, cuantos amigos, cuantos acompañan, muchos separatios Es un placer, un saludo genial Y buenas noches a la música Se van con un placer, yo casi en 2019 que iba Ya casi, casi dentro de la otra vaina Pero estamos en la época de la 2019 que iba a soler también Ya casi, casi nada mejor ¡Ambanzamos! Y a Perrón en Portigua, Pachincho ¡Segurito! ¡Segurito! ¡La Puja para política! ¡Openos! y no 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 y y y y y y y y 1, 2, 3 ¡Amarito! 1, 2, 3 ¡Amarito! 1, 2, 3 ¡Amarito! Amarito, amarita con las mujeres, que tenes la atención Y se paga el chito, amarito Si mi mujer me pide uno, yo le doy un Me pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy tres Me pide cuatro, yo le doy cinco Amarito, amarito Amarito, 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 amarito 1, 2, 3, la Marino, 1, 2 y 3, la Marino, 1, 2 y 3, la Marino, 1, 2 y 3. Avanzaos, con carabita, y la perera, saludas a todos. Que no nos cuencientas amigas, compañeras, cuencientas. Que estemos nosotros, de los cinco, un beso de saludos a todos ustedes. Que no nos cuenca, muchacha, buenita, Daniel. Cuenta, buenama, como macetas chiquititas. Avanzaos, suena, perrona, saludos a todos. Y saludos a todos. ¡Veo! 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 Es un placer saludar a ustedes.